VIVA EL SALVADOR VIVA EL SALVADOR SOMAYA LA JEPA LA MELU SEGUNDA AVENIDA VOS LEY ANAIS LA PRIZ CONCIENTE VLADIN VR EL SALVADOR Tienes el país enfocado con tu flow Tu eres de la vaina Tu te provecho Tota con tu Material de primera Mueve ese monte En la cadena Cuando lo bailo, yo no bailo sola Sin un problema Cuando me bajo, yo me bajo sola Goyendo cadera, tú Mirando, yo Meneando, de izquierda, derecha De arriba hasta abajo Ella me descontrola Cuando la veo Pero no sale sola Sale el mundo entero Pero esta noche es mía Camino como mi Te hago lo que tú quieras hacer Vamos Esto es un árbol dentro de mí Soy un animal Por descubrir Vida y dame más Hoy quiero gritar Suéltame lo que me encanta vivir Ay 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 Desde la primera vez que yo te vi caminando, yo dije el diablo y ese monumento, yo me pregunto qué te está pasando, tú estás buenísima, yo no te muestro. No, 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 no. No importa que tú esté mirando, mírame más, pierde control, me te levanto, la vida le más, soy el jefe aquí yo mando, no puedes tocar, sigues soñando, sigues fiando, yo voy a gozar. Cuando tú llegas la que no dan de crítica, ella te envidian y se multiplican, soy de una party, soy de otra cosa, por eso mami. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!